Aquí me voy a estar Hasta que retorne ese árbol Porque no ha tenido dar Una flor que a mí me agrade La primera flor que dé Será para mi madre Para llevarla a la tumba donde está Murió mi madre Ya se me acabó El tesoro Murió mi padre Ya se me acabó El orgullo Muerte tirada Te llevaste lo que era mío Y desde entonces Ese árbol se secó Me pongo a recordar Cuando el árbol florecía Que mi vida hizo encantar Porque mis padres vivían Pero luego me quedé Solito en este mundo Y de tristeza El árbol se secó Murió Murió mi madre Ya se me acabó El orgullo Murió mi padre Ya se me acabó El orgullo Muerte tirada Te llevaste lo que era mío Te llevaste lo que era mío Y desde entonces Ese árbol se secó Ese árbol se secó SAdd Y Y Y Y